¡Suscríbete al canal! 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 2 en primera. 18 puntos. Ahorita, esas dos bodas tengo que ganar yo. Tengo que ganarlas. ¿Y quieres ganarme? Mi honguito cabeza de cáncer te va a ganar. Vamos. ¡Oh! Tengo espinas. ¿Qué tiene que tener espinas? ¡Uy! ¡Lagazo! ¡Uy! ¡No agarre nada por ese punto! ¡Lagazo! ¡Uy! ¡Toma! ¿Puede ser? Nada, nada, nada. Nada, nada. ¡Quítense, quítense, quítense! No quiero chocar con ustedes. No, de verdad. Todos van juntos. ¡No! ¡Me lo quitó! ¡No agarre nada! Yo tampoco. Voy a ver si puedo agarrar aquí. Me lo quitaban también. Esto está muy... Esto es desgraciado. ¡Uy! No agarre otra vez nada. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Uy! ¡Uy! Uno, dos, ahí. Y... ¡Gracias! No me gusta chocar con las palmeras, no. ¡Corre, corre! ¡No atajo, no atajo! ¡No! Ok, ok. ¿Qué es eso? ¿Qué malgastas es un hongo? Me malgaste el hongo. A ver. Ok, honguito, honguito, por favor, honguito, 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 honguito. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ojalá, honguito, honguito, por favor! ¡Honguito, honguito, 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 honguito! Tengo que hacer esto, entonces. ¡Honguito! 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 ¡Gracias! Me proclamo en primer lugar Corre, corre, corre Te odio Ok, este unguito lo debo de aguardar Corren muy rápido estos me alcanzan Infineuse que les había estos torturas Os de rayos, muy bien Corre, 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 corre Vamos, vamos un poquito Eso, eso no es de Dios Si, 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 si Corre, 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 corre Corre, 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 corre Eso no, no, corre, corre No, 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 no. No, 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 no Es aproveché lo de hecho No, 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 no Corre Corre ¡No! ¡Ahí está! ¡En primer lugar! ¡En primer lugar! ¡No! ¡No! ¡Hombre! ¡Eh! ¡Ajá! ¡Segundo lugar! ¡Ajá! ¡En primer lugar! ¡Ya está! ¡Ahorita voy por ti! ¡Ajá! ¡Tenemos los mismos puntos! ¡No! ¡Todavía deben! ¡Ah! ¡Me ganas por tres! ¡Oye! ¡Tengo que quedar en primer lugar! ¿Y tú qué quieres en tercero para poderte ganar? ¡Sí, no! ¿Quién gana? ¡Pues ganas tú! ¡Ok! ¡Concentrados! ¡Máximo concentración última! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡No! ¡Puede ser! ¡Quieres salir con el litro! ¡Ay! ¡Ay! ¡Quítate! 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 ¡Ah! ¡Dónde ibas! ¡Dónde ibas! ¡Aquí el que no debe ganar! ¿Y quién chocó contra mí? Eso es lo único que veo de Toad Que no puedes chocar con nadie Porque el pendejo se resbala ¡Sí! ¡Dije una grosería! No me importa si no se monetiza este video O lo que sea Oye, tienes estrellita Es mala onda Sí, es mala onda No tanto Como esto ¡Ja, ja, ja! Oye, te agradezco ¿Me tiras una tortuga? ¡Corre! 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 ¡Dese que llegué! ¡Ya está! ¡No! ¡Quítate! 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 ¡Quítate la tortuga! ¡Ah! ¡No! ¡Ya no me dio! ¡Oh! ¡Dios! ¡Adiós! ¡No me dieron nada! Segundo lugar Segundo lugar Al menos A ver ¿Quién va? Quiero que alguien va en primer lugar Vamos a ver si te puedo mandar ¡Uy! ¡No, no, no! ¡No, no lo hagas! ¡No lo hagas! ¡Adiós! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Mira! ¿Viste Yoshi? ¿Cuánto va adelante? ¿Ya viste a Yoshi? ¡Sí! ¡No! ¿Ya viste a Yoshi? ¡No puedes ser malito Yoshi! ¡No te voy a alcanzar! ¡No voy a alcanzar el tercer lugar! ¡No! ¡No, no, no! ¡Yo tengo que alcanzar a maldito de Yoshi! ¡Vamos Yoshi! ¡Vamos! ¡Equivócate o algo! ¡Barrio! ¡Ese! ¡Qué pedo! ¡Ese! ¡Ese lagartija Treyhats! ¡Oh! ¡Van todos muy apartados de mí! ¡No, no, no! ¡Quítate! 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 ¡No! ¡Ah! ¡Gracias! 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 ¡Le tiene que dar a la pinche tortuga! ¡Sabe la mendigada! ¡Sabe la subdesarrollada jaquera! ¡Pinche tortuga! ¡Ligi Quirito! ¡Sí! ¡No! ¡Ligi Quirito! ¡Ligi Quirito! ¡Ligi Quirito! ¡Sí! ¿No le dio? ¡Ya llegó! ¡No le diste! ¿Por qué no le diste? ¡Que me ganaste! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Pero esa lagartija no! ¡Chivis! ¿Hasta dónde? ¡No! ¿Qué tramo últimos nos ganó? ¡No! ¡No puede ser! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Yay! ¡Aja! ¡Aja! ¡Oye! ¡Tenía que ganar! ¡Yo! 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 ¿Quién ganó? ¡Me ganas por tres puntos! ¿Quién ganó? ¡Yo! ¿Quién ganó? ¡Yo! 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 ¡27 puntitos! ¡27! ¿Quién está arriba? ¿Quién está arriba? ¿Quién está arriba? ¡No! ¡Ni comencé en primero! ¡Aja! 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 ¡Y mira! ¡Vamos a ver! ¡Canción épica! A ver si... ¡Esto lo voy a poner como canción épica! Todo esto se muerde en un silencio. The winner is hard. Así va a ser, no se lo iba a decir. Ah, que en segundo. Ya, ya, muy bien. You lose a... Segundo es un lugar muy bueno todavía. No. ¿No? El primero es el mejor. Ese globo parece que tiene un cable. Y bueno, mientras va cayendo mi compadre, mi campeonato, que yo gané, nos despedimos. Espero que les haya gustado. Si quieren más juegos de Mario o de otras cosas, comenten aquí. Si les gustó, suscríbanse, denle like y si quieren vernos más, activen la campanita. Eso sería todo. Y hasta la vista. Chao, chao. Bye. Bye. Bye bye. Bye bye. 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 Bye bye. Bye bye. Bye bye. Gracias.